Tenemos cita No, si ahorita contamos Lo que quedamos con El aeropuerto se acuerdan que Hace 5 años, 4 años Venían 900 mil pasajeros Se bajó a 600 mil pasajeros Sigue subiendo y va como Va rumbo a 700 Más o menos, ok 690 por ahí Una de las cosas que hemos pedido Es de que el acceso A los aeropuertos Los precios de los Taxis en el aeropuerto Que son Casi lo que le cuesta el cuarto Al pasajero Entonces Tenemos, no recuerdo si es Esta semana o la siguiente Cita otra vez con los de OMA Y van a estar las gentes De la policía federal Ahí que son Y tratar de ponernos de acuerdo De como lo vamos a hacer No cabe duda Que aquí Ha existido Un Una Un arreglo amistoso Legítimo Yo diría Entre las autoridades Y Y La cuestión de transporte Porque lo ve también En la central camionera Y lo ve también En el aeropuerto Y andamos tratando De hacer La llegada Más amable En el aeropuerto Poner los Anaqueles Poner las Estaciones Nuestro objetivo Es de que usted pueda llegar Y pueda Hablar a su hotel Y que vengan de su hotel A recogerlo Ese es nuestro objetivo Pero ya con que Podamos hablar Al hotel Y que no tengamos Que pagar tanto Al taxi Pues hombre Ya lo consideramos Una 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 Ganancia En primera instancia Eso es Y con respecto A la promoción Yo ve que una de las cosas Que decían Es que El aeropuerto Tiene promoción Del estado de Chihuahua Pero de Juárez No Sí La promoción Pues ese es También uno de los temas Que vamos a ver Pero nos interesa También Miren Estamos promoviendo En México En Guadalajara Y en Monterrey En los aeropuertos Pero estamos promoviendo Juárez Ahora ¿Por qué en esos lados? Pues porque es donde Queremos que vengan Para acá Si llegan No No me entiendan mal No No Quiero decir que si Llegamos aquí a Juárez Y vemos Otro lado Bueno Pues ya estamos aquí Sí me explico Pero en Monterrey Y en Torreón Y en Guadalajara Sí Ahí sí me interesa Que la gente sepa Juárez tiene esto Tiene el otro Tiene Las dunas Que estuvieron hoy en la mañana Tiene toda esa serie de cosas Ahí sí se está haciendo El esfuerzo Se está haciendo el esfuerzo Estamos saliendo en revistas En revistas De los aviones Viene el avión Y saca su revista Y ahí viene Juárez La frontera grande De México Y la puerta grande De México Pero Etcétera Todo eso Y se ha estado haciendo Y estamos viviendo Ya algo de resultado También en las nuevas ciudades Ya ve que Toco madera Ya ve que no iba a aerobús Puso ¿A dónde? Al Bajío A León Y a Mocillo Unos nuevos destinos También ahí van a Atrasarse Al Bajío En el Bajío Y Juárez Existe mucha comunicación De turismo Corporativo Muchas Pero Es el Bajío Y Hermosillo Y Hay otra Y la Ciudad de México Lo reanudaron Ok La Ciudad de México Lo reanudaron Sí, sí Pero Esas son los descartables Pero necesitamos Que le comiencen Una de las cosas Que se va a hablar Con el secretario De economía Si Dios quiere Esa